Bueno, Ángeles, por favor, explícanos un poco qué es esta Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva y cuál es su objetivo principal. Lo que somos es una plataforma constituida por profesionales que se dedican, están especializados en docencia o en formación de formadores, porque lo que nos aglutina a todos vendría a ser el interés por estudiar más a fondo, conocer e investigar cómo se produce el desarrollo profesional a través de la experiencia. Es un tema un poco conocido, todo el mundo sabe que la experiencia es una fuente muy importante de aprendizaje, sin embargo, a nivel científico pocas personas conocen cómo se producen exactamente mentalmente esos procesos. Es un poco como personas dedicadas a la educación y a la formación, nos ha interesado mucho conocer el potencial dinámico de la experiencia para poder explotarlo en todos los procesos formativos, ¿no? Ahora mismo en la sociedad nos exige estar aprendiendo permanentemente, ¿no? Claro, claro. Ángeles, yo estuve leyendo un poco sobre un tema que ustedes trabajan, que es la práctica reflexiva metodológica. Me gustaría saber cómo esta práctica reflexiva metodológica ayuda al desarrollo docente y a mejorar la práctica. Fíjate que siempre se ha producido, siempre se ha dado el ser humano por ser algo inherente a la propia naturaleza del ser humano. Toda persona de manera natural reflexiona. Sin embargo, nuestra propuesta es crear instrumentos, métodos, modelos, herramientas que ayuden a transformar esa reflexión natural que suele ser intuitiva, casual, esporádica, convertirla en un instrumento metodológico que se pueda aplicar a las situaciones profesionales en las que queremos aprender, ¿no? Y no solo aprender del fracaso, que eso es un hábito que tenemos muy, muy adquirido, ¿no? El deseo de aprender del fracaso, sino también utilizar esa reflexión metodológica o sistemática para analizar los éxitos profesionales, ¿no? Para poder aprender de ellos y analizar a otros convencionadores como docentes. Ok. Se está en tracotando un poquito, pero continuemos. Sí. Mira, cuando decíamos una reflexión ocasional o intuitiva, una reflexión metodológica o sistemática o instrumentada, pues es capaz de enseñarnos mucho más. Ok. Por lo tanto, nos puede dejar nuestras propias motivaciones, nuestras propias expectativas y nos ayuda a desplegar la capacidad de tomar decisiones sobre nuestra propia actuación o desempeño docente o formativo. Perfecto. Pues ojalá se ponga en práctica no solamente allí en el viejo continente, sino aquí en Latinoamérica se empiece a poner ya en práctica esto en las aulas de clases. Sí. Es un referente requerido de un perfil innovador, deseoso de mejorar la práctica constantemente. Y hemos empezado a trabajar en muchos países de Latinoamérica, pero precisamente en Colombia sí que hay algunos focos importantes de práctica reflexiva en algunas aulas universitarias. Y estamos ahí haciendo investigación e innovación en aulas universitarias. También en algunas escuelas, colegios públicos y particulares, ¿no? Pero especialmente tenemos más experiencias acumuladas en el ámbito de la educación superior y de la formación de maestros, ¿no? Que en realidad es muy importante para el desarrollo de la educación de los países. Es una pieza clave de los maestros. Pero me hablas un poco de la importancia, pero ¿por qué apostarle a potenciar la profesionalización docente? ¿Por qué tener ese como punta de lanza del programa de ustedes? Sí, bueno, precisamente porque es una profesión que durante un tiempo se ha cuestionado si era un oficio o era una profesión. Es decir, que requería una perspectiva y artesanal o realmente también tenía su fundamentación pedagógica o científica. Entonces, las investigaciones del siglo XX han permitido volcar mucha información científica sobre cómo se producen los procesos de aprendizaje. Y quizás es una de las grandes preocupaciones de los maestros. ¿Cómo promover un mayor aprendizaje en las aulas? No cómo enseñar yo mejor, sino cómo lograr que mis alumnos, que los niños, que los estudiantes aprendan más o aprendan mejor. Desde ese sentido, la aprobación de la investigación es que enfocamos como una fuente de aplicación o de implementación de toda esa investigación científica sobre la psicología cognitiva, las neurociencias, todos los aportes, estos que iremos aplicando a la propia gente. Es decir, que no solo trabajemos de manera intuitiva, sino que realmente podamos dotarnos de toda esa preparación que nos da la ciencia y los avances, las experimentaciones que se han hecho, que han mostrado la efectividad de todo ese bien que estaba ahí en los libros o en las investigaciones y que tarda un cierto tiempo en llegar a la práctica de aula. Eso se formula, o se podría resumir, hablando de las competencias del docente, las competencias profesionales del maestro. La idea es, ¿para qué profesionalizar? Para mejorar el desempeño a partir de las competencias específicas de nuestra profesión. En el caso del maestro, o del profesor, o del formador. Ok. En tanto, en este mundo globalizado y con el apoyo de tantas redes sociales, el apoyo de tanta tecnología que se está incluyendo también en el aula de clases, ¿por qué es importante y cómo motivar y cambiar el chip de los docentes a crear una red de maestros y investigadores? Claro, a mí me parece que eso es neurálgico ahora mismo, en tal como se está configurando el mundo de la comunicación, la generación de intercambios, la generación de conocimientos. Me parece que, claro, la necesidad de ir a un programa de capacitación para formarse es algo muy bueno, pero ya no puede ser lo único, porque es la formación también de aprendizajes teóricos, sino que necesitamos también interactuar con profesionales que nos quieren compartir su práctica y que ponen su práctica al servicio de los demás también. Y luego, porque la intensidad ya no solo supone una suma de conocimiento, sino que la interacción entre profesionales genera un crecimiento exponencial, no solo sumativo, del conocimiento, es decir, que por tanto, con colegas de todo el mundo, diferentes contextos, experiencias, todos podemos avanzar en el conocimiento, ya no solo prestar conocimiento, sino que avanzamos todos juntos, ¿no? Innovamos. Bueno, buenísimo. Ángels, también, ¿cómo cambiar el chip de los docentes para que utilicen esas nuevas tecnologías en su quehacer diario? ¿Cómo decirles, ya no solamente son los libros de texto que utilizábamos antiguamente, sino incluir esas nuevas apps, los nuevos dispositivos móviles en los salones? ¿Cómo hacerlo? Claro. Fíjate, es verdad que nosotros, el perfil del docente de los maestros, no sé, no sé, no sé, estoy formada con las habilidades pedagógicas desde el siglo XIX, he sido formada como maestra en el siglo XX y me toca enseñar en el siglo XXI, por tanto, estoy entre tres siglos, ¿no? Por tanto, lógicamente, los docentes estamos ante un desafío, ¿no? Porque no somos todavía ni como nativos digitales, estamos en un contexto en el que la digitalización y la tecnología ya es algo vital, ¿no?, como el respirar. Yo pienso que hemos de lanzarnos. Hay que, más que cambiar ese chip, yo creo que hemos de utilizarlo, ¿no?, en la medida en que nosotros podamos ir con la ilusión también de aprender de los maestros. O sea, que no importa que en el aula, los alumnos os enseñen muchas cosas, ¿no? O sea, que en ese sentido, como desear, ¿qué tal ese miedo a la tecnología? Porque yo creo que es un tema de inseguridades, es un tema de la novedad, pero yo creo que ya incluso, más ustedes, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no?, en Colombia mismo, yo pertenece tecnológico en la vida cotidiana, ¿no? Y, sin embargo, en la vida o en el ejercicio, el desempeño docente, como una cierta restricción, ¿no? Entonces, yo pienso que se trata como de ir dando entrada en las aulas al uso del celular, por ejemplo, para que los alumnos os consulten, definiciones, pero en lugar de prohibir ese uso, al contrario, fomentarlo, y que pase a ser como una herramienta de ayuda que contribuya a que los alumnos estén más activos en el aula. Si los tienen que escuchar, pues fácilmente pueden desconectar de la enseñanza, ¿no?, del diálogo o del parlamento del profesor. En cambio, si no van a estar activos, ¿no?, pues en esos medios, en los que ellos se sienten cómodos, sus mentes pueden estar activas, ya no solo sus dedos, con sus dedos va su mente, ¿no? Entonces, yo pienso que, en el fondo, la pedagogía activa lo que pretende es tener en acción la mente de nuestros alumnos cuando les explicamos, ¿no? Por tanto, si la tecnología, si un dispositivo nos ayuda a que él esté activo buscando, seleccionando información, pienso que es una ayuda, ¿no? Necesitamos un tiempo. Tenemos que dar ese paso y hacerlos amigos, amigos, profundamente, ser colaboradores nuestros en la labor de la EMP. Entonces, ¿cómo se puede vincular un docente o un investigador a la Plataforma Internacional de la Práctica Reflexiva? Mira, él se ha preguntado sin por qué. Estos nos han parado una relación o un asociarse o mediante un sistema de pago de cuotas. Pues nada de todo esto. Nuestra plataforma se ha hecho realidad a partir de compartir como el nombre de vuestra fundación de compartir conocimientos sin ninguna finalidad educativa ni económica. Por tanto, todo está abierto a todos. En ese sentido, por ejemplo, decirte que cualquier profesional que esté interesado en mejorar su práctica y en poder interactuar con otros puede recibir experiencias interesantes de práctica reflexiva basta con que pueda hacerlo de dos modos, ¿no? El primero, que sería el más habitual, es simplemente uno deja su correo electrónico para suscribirse, para recibir pues las actualizaciones, ¿no? Por tanto, entonces eso es de forma anónima, nosotros nos enteramos exactamente de quiénes son los que están recibiendo nuestras actualizaciones, por tanto, eso no supone ningún compromiso sino solo el recibir, ¿no? Y a lo mejor son personas que a lo mejor aún están en condiciones de aportar, ¿no? Pero luego, en nuestra web, hay una sección denominada Participar, ¿no? Yo quiero participar. Ya no solo recibir actualizaciones, sino me gustaría poder preguntar, investigar con alguien, me gustaría presentar una experiencia de mi escuela, pues me gustaría orientarme sobre una investigación doctoral, o en ese sentido hay la posibilidad si un se quiere participar, pues entonces ya va a esa sección y hay un breve formulario donde solo se preguntan los aspectos como básicos, ¿no? Para poderse en contacto con él, de manera que esa persona pues puede ya publicar en nuestra web, puede colaborar, puede aprender, puede publicar, puede difundir artículos, puede de alguna manera como estar más, bueno, ya una relación más, diríamos, más simétrica, ¿no? Se recibe y aporta, comenta, escribe un post de algo que sucede en su país, porque la plataforma está trabajando ahora mismo en 52 países distintos y tenemos miembros, participantes, 87.000 personas, ¿no? Ok, buenísimo. todos son maestros o formadores o profesores, ¿no? Y en ese sentido también comentar que también estamos especialmente contentos porque en Colombia, que es un país que nosotros observamos con mucho interés porque es uno de los países de Latinoamérica donde los grupos que están activos en la mejora de la calidad de la educación están trabajando muy bien, ¿no? Nosotros percibimos una calidad en el trabajo de avance pedagógico y entonces en ese sentido estamos muy atentos a Colombia y aprendemos mucho de ellos también y en parte por ese motivo hemos solicitado una relación para nosotros poder establecer un convenio ya de colaboración permanente entre la Fundación Compartil y el portal de palabra maestra con nuestra plataforma es un vínculo muy positivo porque nos enlaza con muchos profesionales colombianos que nos gusta mucho cómo trabajan nos están enseñando mucho también estamos allí realizando varios proyectos de práctica reflexiva tenemos allí varios investigadores en Colombia en Barranquilla también en Bogotá también en Cali hay focos y personas que están muy activas apoyando también la difusión de nuestra plataforma o sea que para nosotros es un beneficio poder ir de la mano con ustedes para llegar y para poder hacer realidad esa ilusión nuestra que es reforzar la profesión docente a partir de aportar todo lo que podamos para que se mejoren las competencias profesionales específicas de esa profesión Perfecto pues Ángeles muchísimas gracias por tu tiempo por toda la información que nos acabas de brindar y pues como lo comentabas últimamente qué bueno que sigamos trabajando de la mano Sí, por supuesto o sea que estamos para apoyarnos mutuamente Bueno Andrés pues muchas gracias y hasta la próxima saludo a todos los colombianos y a todos vuestros colegas Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!